bueno chicos todo bien vale por el capítulo es 10 así que bueno continuamos con este juego ahí a ver qué pasa fue el último ahí me equivoqué si hubiera otra opción para solucionar tu desastre la habría propuesto pero esto esto cuando te pedí que buscaras una cura no esperaba que fuese peor que la enfermedad no lo este es desagradable pero es nuestra única oportunidad firma la propuesta firmarla no puedo hacerlo claro que puedes esto no puedo firmar esto como si nada esta es la alternativa te lo sé te hablo desde un beatle que se dirige al mando robótico de estados unidos ted en 15 minutos me reúno con el general jerez y los demás jefes de estado qué estás loca les comunicaré tu decisión firma y les contaré que la corporación más rica de la tierra aportará los fondos para desarrollar seroton tal y como lo he concebido si no firmas me aseguraré de que ellos y todo el mundo conozcan la verdadera causa del fallo por dios lis no hace falta que me amenaces firmaré míralo por el lado bueno te desde ahora vas a hacer aquello en lo que siempre has destacado extender cheque sin ensuciarte las manos que dios me perdone porque su solución era tan terrible que hizo para detener a los robots si para mí supuestamente la mamá entiendo nada sabe no pudo ser mi madre si vivió hace siglos tanto buscar y ni siquiera me estoy acercando así reacciones después de lo que has averiguado quejándote como una niña malcriada te invito a decirme eso cara a cara como quieras no te das cuenta de las revelaciones tan importantes que has descubierto el hoy esperaba más de ti así que tienes rostro tienes también nombre de todas las preguntas que puedes hacer ahora esa es la que eliges llevo décadas buscando las ruinas de los antiguos para intentar resolver el misterio de lo que les pasó llevo años sospechando que los robots de faro destruyeron su civilización pero nunca pude confirmarlo en solo minutos has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en toda una vida y solo te interesa mi nombre silence así es como me llamo ahora por qué no intentas hacer otra pregunta que sea menos banal no sabes las cosas tan duras por las que he pasado llevo toda la vida sin saber quién soy o de dónde provengo y llegan los eclipses e intentan matarme porque me parezco la tal elisabeth sobeck y mataron al hombre que te crió también te encontraron en las montañas cuando eras un bebé puedo saber todo esto por tu foco el asunto es que cada vez que me acerco las respuestas se alejan aún más de mí tú no lo entiendes no es que no lo entienda el hoy simplemente no me importa si la respuesta sigue alejándose cada vez que avanzas entonces tendrás que ir más deprisa tal vez entonces te des cuenta de lo importantes que son tus problemas a qué te refieres exactamente has querido resolver un enigma personal para toparte con misterios más grandes todos ellos llegados a tu conexión con elisabeth sobeck pero qué puede ser esa conexión mi madre no puede ser si vivió hace siglos eso no lo sabemos aún la única forma de averiguarlo es avanzar y seguir haciendo descubrimientos gracias a ti ya sabemos que los robots de faro una vez amenazaron con aniquilar la vida en la tierra pero no lo hicieron la civilización de los antiguos fue destruida pero la vida siguió obviamente pero qué fue lo que hizo elisabeth cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido qué era el proyecto sirrodon esa es la pregunta ahora lista para conocer la respuesta claro que sí si entonces qué haces ahí parada no tan rápido silence me debes explicaciones ya te dije lo suficiente si todavía tienes dudas pregúntame rápido y deja de hacerme perder el tiempo vale eh cuál es el siguiente en mi favor no no dijiste que sabías de si hacía tiempo que las máquinas de faro destruyeron la civilización de los antiguos eso indicaban las pruebas pero hasta ahora desconocía lo peligrosas que eran realmente pero no sabía que podían convertir la materia orgánica en combustible o que los oros podían crear más robots como un caldero con patas pero los corruptores y los portadores de muerte que hemos visto hasta ahora no hacen nada de eso aún no por ahora no nos hemos topado con ninguno intacto quién sabe de lo que serían capaces en plena potencia ok si eso era todo ponte en camino ay no apenas estoy empezando tú has estado aprovechándote de mi foco mientras yo soy la que arriesga el pellejo solo tengo que quitarme esto de la cabeza y te quedará ciego, sordo y mudo así que menos quejas y más respuestas muy bien adelante bien ya voy por lo que sé los eclipse solo están siguiendo órdenes es Hades el que quiere verme muerta ¿quién es? no lo sé los eclipse lo describen como una sombra enterrada una especie de diablo entonces la voz que me habló afuera e hizo que aquel foco explotara ¿era Hades? no parecía humano ni máquina era como un fantasma con una voz terrible lo único que sabemos es que te quiere muerta por mi conexión con elisabeth debe ser por eso Hades usa a los eclipse para resucitar a los robots sepharo pero si elisabeth consiguió detenerlos hace siglos si creó unas armas especiales tal vez a Hades le preocupa que yo haga lo mismo según los datos antiguos que he recopilado existen indicios de unas super armas que estaban desarrollando tal vez los antiguos tuvieron que destruir su civilización para detener a los robots vale, ahora pero ¿existe alguna posibilidad de que elisabeth sobe que aún siga con vida? es poco probable pero no imposible entre los datos antiguos que he recopilado figuran menciones a técnicas para alargar la vida productos farmacéuticos lo que para nosotros es medicina había otras en las que se perfeccionaba la congelación y descongelación de gente ¿congelación y descongelación? lo llamaban creogenización tenía sus inconvenientes con los conocimientos tecnológicos de elisabeth no puedo descartar la idea de que encontrara la forma de hacerse inmortal pero son especulaciones y pérdida de tiempo has estado usando mi foco para espiarme ¿cómo lo haces? cada foco emite una señal una voz que solo otros focos pueden oír sé cómo ilvanar esas voces cómo hacer que hablen unas con otras para comunicarse incluso a larga distancia ¿cómo aprendiste a hacer eso? con años de estudio y experimentación en principio no es muy diferente a controlar máquinas yo controlo focos ¿y también puedes espiar los focos de otros eclipses? ¿qué? casi siempre solo diré que controlar sus conexiones es... complicado ¿quién eres, Silence? ¿cuáles son tus intenciones? ¿de verdad tienes que hacerlo personal? soy un nómada solitario que abandonó a su tribu hace mucho tiempo exploro lugares prohibidos en busca de conocimiento perdido como ya te dije ¿cómo es que sabes tanto de los eclipse? resulta que sé muchas más cosas si lo que quieres saber es si trabajo para los eclipse u otra gente no lo hago soy completamente independiente Elizabeth le dijo a Ted Farrow que se dirigía a un lugar llamado mando robótico de Estados Unidos para hablar de Zero Dawn ese lugar todavía existe es una ruina los Oseram lo llaman cementétrico ¿cementétrico? que alegre lo encontrarás en las montañas del este enterrado bajo los rollos de un diablo metálico o un VOR7 Horus como averiguamos que se llama volveré a hablarte cuando llegues que ilusión si, perfecto algún día nos veremos en persona y espero que tus modales hayan mejorado ya que baja todo al menos la bajada será mucho más rápida que la subida ahora al mando robótico de Estados Unidos y los secretos de Zero Dawn nooo no te puedo creer está muy lejos al menos el frío me mantendrá alerta no tenemos caballo otro más no me jodas adiós a la discreción oh, tío, verdad que nos maté todo todo el tío no me jesco no me jesco no me jesco Ahí está, me gusta Vení, vení No, no, diablo No Se me escondiste atrás No No, no me jodas Te mentiste todo De nuevo No te puedo creer Te metió No No me fijé Otra vez, me mató No me jodas No me jodas No me jodas Tengo que correr Lo siento Me la cobro No Qué chuto, tío Ahora me casan ellos Bien No sé si ya vení Mira La vio todo Oh, que qué fue Hay otro Pero acá Ya Ya caí ¡Gracias! ¡Oh, tía! ¡No puedo matar a ti! Mejor me codo ¡Oh, tía! ¡Otra vez! Si, no podemos matar a Virgo, tengo que viajar de lejos ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! A ver, voy a perder mi joder A ver, voy a perder mi joder A ver, voy a perder Vale, ya queda poquito Bien, ahora mapa Me queda ahí Ah, atrás No me di cuenta No hay tiempo para esto Va, que mejor le estamos No la quiere Es más que como Está ampliando a Yu No, eso no es No te preocupes Hostia Ahí hay uno No hay uno ¡Suscríbete al canal! 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 a la montaña holy y en pausa porque no podemos acabar tiempo vale así que capítulo próximo capítulo de 11 y continuamos a ver qué pasa vale así que nos vemos chao